Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de la Voz del Ecuador. Gracias por su apoyo y suscribirte donde la papa queman de verdad. Hoy hablaremos acerca de Otto Sonnelholmer y de Correa. Así es, lo que yo les dije, sacando provecho de lo que ellos mismos meten como información en redes sociales. Correa se enfureció porque resulta que Otto se atrevió a señalar la ecuadolarización propuesta por Arauz, que no tiene ni pie ni cabeza. Y entonces lanzó justamente un tuit. Veamos qué fue el tuit que le lanza Correa a Otto. Atenti, Ecuador. Luisa desdolariza. Es la consigna de esta semana. Ahí está lo que yo les dije. Si ven cómo el rey de la mentira y del engaño, Correísta, pone toda su maquinaria. Y luego es él el que mismo también lanza. Miren ustedes, ahora dicen que dice que esta Luisa te desdolariza. Es la campaña anticorreísta. Si ven cómo trabajan a la par, Correa lanza el video, el anticorreísmo le pone hasta un nombre a la campaña y Correa la vuelve a recoger. Y ahora resulta que dice que llevan 17 años con lo mismo. No han entendido que su rival es topic, le dice a Otto. Otto le responde, por supuesto, solito te delatas. Al fin nos demuestras cuál es tu candidato chimbador. Tarde o temprano el pacto iba a quedar expuesto. Nos vemos en segunda vuelta. Las palabras de Otto son el holder. Entonces, ¿quién mismo es Jan Topic? Es candidato del felino, pero también de cinturón mayor. Y así es cómo se rifa y cómo se quieren bajar candidatos. Un asco. Aquí vemos cómo Correa se besa con el felino bigotón, pero también con el anticorreísmo. Con Villa se da la mano y seguramente también el besito. Todo esto es la información a esta hora. Gracias por su apoyo. Clique aquí para hacernos un donativo. Desde un dolarito lo puedes hacer. Ya regresamos. Bye, bye. Chau. Chau.